A partir de un trabajo que hizo Drogas Peligrosas con inteligencia criminal, pudimos dar con la totalidad de la banda, uno de ellos, Seferino. Vendían, la modalidad era venta de droga, marihuana, cocaína y Paco en pequeñas dosis, pero nos llamó la atención fundamentalmente, no solamente la droga, sino la presencia de armas, chaleco, antibalas y una importantísima cantidad de dólares falsos, es una modalidad que se viene repitiendo permanentemente, presencia de dólares falsos. Era una suerte de asociación ilícita dedicada a la venta de droga, y le vuelvo a repetir, llamó la atención porque no es la primera vez que en este tipo de procedimientos estamos encontrando importante cantidad de dólares falsos, que no es un dato menor, y dólares falsos de muy buena calidad. Lo importante es que este cabecilla de la banda que manejaba toda la droga de la Cárcoba ha sido detenido por orden de la jueza federal de San Martín, la doctora Benze, que fue la que estuvo a cargo de toda la investigación. Hay seis detenidos, cuatro de ellos mujeres, y lo importante es que intentaban generar una modalidad parecida a la de Rosario, la de Bunker, que no es lo habitual aquí en la provincia de Buenos Aires, por lo tanto nos permitió agilizar rápidamente las tareas investigativas para poder detener a toda la banda. Gracias por ver el video.